Un convento para satisfacer a sacerdotes, pues asegura su mandato de Dios ya que son almas puras y sin pecados. Una denuncia anónima llevó a las autoridades a un convento, en donde rescataron a 25 niños, los cuales eran entregados como purificación de alma para sacerdotes, obispos y personas que daban aportaciones a dichas instituciones religiosas, con tal de aprovecharse de estos niños sordomudos, los cuales eran reclutados de un albergue a base de mentiras de dicha persona a cargo. En las instalas, que era un mandato de Dios lo que hacían por entregar su vida a dicha religión cristiana, y que los menores estaban de acuerdo a hacer lo que llevaba a cabo dentro de esa institución. Los 25 menores fueron llevados al DF para ser evaluados por un médico, debido a los trastornos que sufrieron los menores por los abusos que sufrieron en este convento, y la mujer están siendo interrogadas, para dar con los causantes de este asqueroso acto en contra de niños inofensivos, y serán procesadas para un juicio, en donde responderán a los cargos de explotación infantil y abuso sexual a los infantes. La Iglesia quiere ocultar esta noticia, para seguir manteniendo la fe de los creyentes, no dejemos que a estas injusticias, se sigan cometiendo en nombre de Dios. Difundamos esta noticia y todos paguen por su acto de cobardía, comparte y hagamos justicia por estos niños. Fuente, la sexta punto com otra fuente, www.elcomercio.com Urge difundir esta noticia comparte. Es detenida un grupo de monjas las cuales, entregaban a niños sordomudos a dirigentes de la Iglesia Cristiana como sacerdotes, o discos o bien seguidores de Dios, que aportaban dinero a fundaciones que estas apoyaban, pues aseguraban no era pecado acusar de menores, ya que su alma es pura sin pecado. 42 años y toda una vida dedicada a Dios y ahora parece que también a los curas. Es la religiosa Kosaka Kumiko. Dice que es inocente, pero la policía argentina ha tenido que cursar una orden de busca y captura para poder detenerla. Asume, se enfuga, ella misma se ha entregado, eso sí, acompañada de un abogado. De origen japonés, esta mujer de Dios es acusada por múltiples testigos de encubrir a sacerdotes pederastas. Y no solo eso, también de facilitarle víctimas sumisas. Jóvenes de este centro, el Instituto Próvolo de Mendoza, en Argentina. Como dice esta otra religiosa, todos chavales con dificultades, la mayoría con discapacidad auditiva. Pero a ella poco le importó. Una de estas niñas cuenta como esta monja, ahora cabizbaja, la habría entregado como trofeo a los religiosos. Tras la supuesta violación, Kosaka Kumiko se encargó de colocar un pañal a la menor de 5 años para evitar la hemorragia que el abuso habría provocado. Y no solo eso, ella misma habría participado en una violación y obligado a las menores a tocarse mientras ella veía pornografía. Hoy ha declarado ante el juez, ha estado 10 horas y ha salido imputada. Con ella ya son 6 los detenidos. Ella de momento lo niega todo. La justicia dirá si realmente es ángel o demonio.